Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos una vez más como cada lunes a este su canal Crónicas de Banqueta. Yo soy Arturo Trejo y pues bueno, les tenemos un video nuevo y hoy estamos aquí en el Centro Cultural Javier Villarrutia. Les van a platicar de qué se trata y espero les guste. Ya saben, denle like, suscríbanse y esto es Crónicas de Banqueta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, Álgido es una empresa privada, somos una consultora en imagen conformada por un equipo multidisciplinario, diferentes especialistas. Y este proyecto entró como una propuesta dentro de la semana de la evaluación con el tema nuevos enfoques para evaluar política pública a través de la participación ciudadana. Es una instalación artística y bueno, Omar, no sé si quieres explicar un poco de la instalación. Ok, esta instalación artística es una instalación interactiva y es un proyecto integral porque estamos planteando que a través del arte, a través de ciertas interacciones sociales, la gente puede evaluar sus espacios públicos. El tema principal de esta instalación es la ciudad, como lo vamos a mostrar en un momento, es una ciudad blanca, es una ciudad neutral, cada que está dividida en áreas específicas. Entonces, los objetivos que tenemos es justamente identificar qué está interpretando la gente como un espacio público, cómo conceptualiza su ciudad o una ciudad en general, o sea, qué conforma una ciudad. Y finalmente, pues cómo los habitantes de esta gran ciudad van a identificar ciertas necesidades dentro de su propio espacio, para finalmente aplicar o hacer mejores planes dentro de la gestión de políticas públicas, que tienen que ver con los espacios públicos. Exacto, que es lo que nos estabas comentando hace rato, es como un poco que actúe la iniciativa privada de forma conjunta con el gobierno, pues para lograr una mejor ciudad. Así es, uno de los objetivos que nosotros tenemos dentro de la empresa es ser este puente entre ciudadanía, empresas privadas como nosotros y el gobierno. Bueno, generar nuevas propuestas en un lenguaje mucho más accesible, más sencillo, más directo también, menos técnico, digamos, y tratar de que la gente vaya entendiendo estos temas, se vaya involucrando, porque estamos convencidos de que no hay mejor persona que el ciudadano, quienes habitamos la ciudad, para medir política pública, ¿no? También esta es una de las líneas que tenemos con esta propuesta, con este proyecto, que es experimental. Y bueno, el 6 de junio vamos a presentar los resultados, están todos invitados a las 7 y media de la noche, aquí en el foro Javier Villaurrutia, ubicado en la albereta de Insurgentes. Y bueno, queremos que continúe este ejercicio de participación ciudadana y que venga la gente. Hemos tenido gente de todas las edades, desde niños muy pequeños de 5 años, 7 años, hasta adultos mayores de 70 años. Y bueno, desafortunadamente por el tiempo se termina, ¿no? O sea, el 1 de junio ya se fue en el último día, pero dices que hay una evaluación que es ausencia de junio. Así es. Aquí mismo, pero en el frente. Sí. Pero de todos estos, lo van a llevar hacia otros lados. Sí, la idea es que esta instalación artística se vaya instalando en otros lugares, justamente porque en la zona tradicional de gestión pública, solo hay un corte internacional o un perfil adecuado, o muy puntual, de quién hace, de quién crea esos planes de prácticas. Sin embargo, cuando existe una interacción de esta índole, o sea, le estamos hablando de arte, de un método pedagógico y hasta antropológico, donde alguien de 5 años hasta de 80 años puede participar. O sea, estamos generando un proceso creativo en el cual se identifican necesidades de la ciudad. Entonces vamos a ir llevando esta instalación o una segunda fase, pues a otros lugares, a otros espacios públicos, a ver qué tipo de información podemos sacar. Claro, partes de una premisa, que es una ciudad franquista, pero esto es para ver cómo te gustaría que sea tu ciudad. Claro, claro, porque al final de cuentas nuestra premisa es que somos lo que anotamos. Entonces, de hecho, perdón, la exposición o el ejercicio se llama Ciudades que Hablan. Sí, en el cartel que tú pudiste leer afuera, ese es el tema. Y bueno, lo que queremos es justo qué nos dice la gente de su ciudad, ¿no? Que nos cuenten sus ideas, que nos cuenten sus preocupaciones, que nos cuenten hasta su vida, ¿no? Es un ejercicio de aprendizaje también para nosotros, porque vemos realmente que la gente participa y elige el indicador de acuerdo a su vivencia o a la creencia que tiene, ¿no? Y bueno, pues los invitamos, vamos a estar hasta el día de mañana, pero como bien mencionaste, tenemos la intención de mover la instalación a otros espacios. Y ahí es donde vamos a estar avisando. Sí. Gracias y vamos a continuar y vamos a platicar con la artista. Ok. ¿Quién hizo la ciudad? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Estamos hablando con la artista, la que planea esta ciudad de Yashendra, y pues bueno, platicanos, ¿cómo fue la idea de planear hacia esta ciudad? Pues este proyecto llega de una otra idea que yo tenía desde mucho tiempo, y siempre era una ciudad interactiva, hecha con material reciclado y lo que se busca, y blanca porque el blanco puede reaccionar con cualquier luz de color y cambiar color también, y entonces se puede volver a una pantalla muy fácil, ¿no? Yo hago muchísimas instalaciones videos, entonces el hecho de hacer tridimensionalmente una pantalla ya está desde muchos años en mi cabeza. El primer proyecto fue en Álvaro Obregón, el gimnasio de arte y cultura, no me recuerdo el número, pero es un lugar de start-up, de creatividad, y nace como atelier de fotografía, y tienen un espacio donde se puede exponer. Yo he hecho esta instalación por tres días, y en cada día invitaba muchísima gente a organizar un evento, así que los tres días se disfrutaron muy bien. Y en este caso tenía el tamaño un poquito de esta caja de cartón que es un tenedor de una pantalla gigante de televisión, y tenía también nylon con cubitos de unicel que se bajaban, digamos, como lluvia sobre la ciudad, entonces parecía o que se estaba explotando o que se estaba construyendo un poco a la Matrix, ¿no? Y la gente tenía un montón de cubitos siempre blancos, en este caso, y podían colocarlo en la ciudad. Así que este mensaje de interactuar con la instalación es muy importante para mí porque normalmente no se puede tocar la Matrix, ¿no? Y es algo que es tabú y ni siquiera se puede, casi no se puede ver, ¿no? Interactuar no es complicado. Y en este caso el mensaje es tan directo en la acción del espectador porque yo estoy construyendo con otra gente una ciudad imaginaria. Entonces el mensaje está ahí, que juntos podemos hacer una nueva ciudad, un nuevo mundo, una nueva idea. ¿Estés donde estés? ¿Estés en el país que estés? ¿Estés donde estés? Porque por ejemplo aquí en México es como la filosofía diferente a otro país de donde vienes, ¿no? Claro, no es la primera vez que hago una instalación interactiva, es la primera vez en México, pero creo que es una fórmula que me gusta muchísimo y creo que para mí personalmente es un futuro para la vida porque yo creo que todos tenemos el potencial de crear y necesitamos la creatividad en nuestra vida porque es una forma de expresión y es un nuevo lenguaje que ayuda muchísimo a todos a comprendernos sin palabras. Y sí, entonces yo lo veo que puede funcionar en cualquier país, obviamente. Que es, funciona. Muchísimas gracias y vamos a vivir y a seguir consistiendo. Gracias a ustedes. Aquí Donace hace cuatro años con la intención de crear redes de colaboración, incluso no solo aquí en México, sino fuera de México. Actualmente ya tenemos alianzas estratégicas en Medellín, en España y en Japón. Queremos cambiar muchas cosas que no nos parecen en nuestro país. Y bueno, un servicio que tenemos se llama City Branding, justamente que es Branding de Ciudades, que va más allá de la parte visual o de generar una campaña publicitaria sobre una ciudad. ¿Cómo realmente para generar una marca de una ciudad tiene que haber sentido de pertenencia entre el ciudadano que habita esa ciudad? ¿Yacuú, cuánta, tu prueba, cuál ha sido tu, cuánta gente es la que ha venido? Nosotros nos pusimos como objetivo cubrir 100 personas. La instalación está diseñada para que la gente tarde entre 5 y 10 minutos. Se nos ha hecho muy curioso que, como estamos en un paso afuera de un metro, pues bueno, la gente pasa caminando muy rápido y de repente dicen, bueno, sí me interesa, pero no tengo tiempo. Y te dicen no tengo tiempo y se han tardado hasta 25 minutos, media hora, haciendo o participando, ¿no? Entonces, eso ha sido sumamente interesante. Otra de las cosas que nos ha gustado es que por el espacio en el que estamos, ha sido muy diversa la participación, muy plural. Han venido niños desde 5 años hasta gente adulta mayor de 70 y tantos. Y bueno, justo también lo que estamos intentando medir es las percepciones que tiene en todos estos rangos de edades, de niveles socioeconómicos incluso, y de género, ¿no? Porque si se trata de cambiar al mundo, de cambiar nuestra ciudad, creo que esto es muy, muy importante. Sí, pues nosotros encantados de seguir generando este tipo de proyectos. Como te mencionaba, la intención no es que se acabe aquí la exposición, es moverla a otros espacios. Y lo que queremos es justo ir puliendo, ir construyendo junto con la gente esta instalación para que en algún momento la podamos hacer ya en un espacio público y que tenga mucho mayor impacto. ¿Qué es el interesado? ¿Tú lo buscas? ¿Ellos te buscan? Porque aquí tenemos gente, pues yo creo que también está interesada. Escuelas, universidades. Sí, ya hemos tenido pláticas con algunas universidades, incluso con algunas primarias públicas, que nos abrieron la invitación para que montemos la instalación en sus espacios, ¿no? O para compartir los resultados, sobre todo en las universidades les interesa ver qué sale de todo esto, ¿no? En la primaria en específico sí fue la invitación abierta para que montáramos la instalación ahí. Bueno amigos, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Vamos a formar ya ciudades nuevas, modernas, que funcionen, idóneas para poder vivir, ¿verdad? Esto trata un poquito, entonces espero les haya gustado. Esto es Crónicas de Banqueta, nos vemos aquí la próxima semana, el próximo lunes con un video nuevo. Pues bueno, suscríbanse, nos estamos viendo y excelente semana. Esto es Crónicas de Banqueta. Crónicas de Banqueta